En el solar que yo vivo Hay cosas originales que allí son muy naturales Pero yo no las consigo Oye, mi son, mi son, mi son, de lo que son Son y no son Oye, mi son, mi son, mi son, de lo que son Son y no son Allí vive Juan Pescao Y a Juan no le gusta el mar Allí vive Juan Pescao Y a Juan no le gusta el mar Porque no sabe nadar Y se llama Juan Pescao Oye, mi son, mi son, mi son, de lo que son Son y no son Oye, mi son, mi son, mi son, de lo que son Son y no son Oye, mi son, mi son, mi son, mi son, de lo que son Oye, mi son, mi son, mi son, de lo que son Son y no son Oye, mi son, mi son, mi son, de lo que son Son y no son Y vive Francisco Bueno, que allí lo quieren matar Y vive Francisco Bueno, que allí lo quieren matar Porque lo bueno de bueno, que tienen que razonar Oye mi son, mi son, mi son, de lo que son, son y no son Oye mi son, mi son, mi son, de lo que son, son y no son Y vive José Dolores, Dolores y de cabeza Y vive José Dolores, Dolores y de cabeza Y nunca José Dolores, le ha dolido la cabeza Oye mi son, mi son, mi son, de lo que son, son y no son Oye mi son, mi son, mi son, de lo que son, son y no son Oye mi son, mi son, mi son, de lo que son